¿Quiere saber de quién se trata y conocer más detalles? Sigue leyendo, te lo contamos todo a continuación. Era noviembre de 1994 y la infanta Elena se presentó ante la prensa acompañada de un hombre desconocido. Para sorpresa de todos, anunció que se casaría con el tal Jaime de Marichalar, un aristócrata de buena familia. Ella misma confesó que tuvo que hacer grandes esfuerzos para conquistarla, pero al final cayó en sus brazos. Cuatro meses después, la pareja pasó por el altar en la Catedral de Sevilla, en una boda real que se celebró por todo lo alto. Los problemas llegaron más pronto que tarde. Sus estilos de vida tan diferentes les llevaron a chocar y distanciarse, hasta que en 2007 se anunció su famoso cese temporal de la convivencia que dos años después se ratificó en forma de divorcio oficial. En todo este tiempo, a la infanta Elena no se le ha ido de la cabeza el nombre de su novio de juventud, su verdadero amor, en quien todavía piensa de forma especial. ¿Quieres saber de quién se trata y conocer más detalles? Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente. Se trata de Luis Astolfi, un jinete que conoció entre los círculos más selectos de la hípica, su gran pasión. Aunque nunca se confirmó de forma oficial, todo el mundo sabía en 1984 que la infanta Elena y el apuesto caballista mantenían una relación amorosa, pero se fue a pique dos años más tarde. La pareja puso punto final a su romance en París, la ciudad del amor, que en aquel momento se convirtió en un escenario tormentoso para la hermana del rey Felipe VI. Quienes la conocen aseguran que su corazón se rompió en mil pedazos. Fue entonces cuando conoció a Jaime de Marichalar, y algunos consideran que se dejó engatusar por el aristócrata para curar su mal de amores. Sin embargo, nunca logró olvidar del todo a Luis Astolfi, y sus amigos señalan que el jinete ha sido su gran amor verdadero. De hecho, a día de hoy siguen teniendo relación y hace poco se les vio muy acaramelados. Entonces, ¿por qué no funcionó su historia de amor? Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente. Los amigos cercanos a esta pareja aseguran que ambos estaban muy enamorados pero al jinete no le quedó más remedio que dar puerta a la infanta Elena porque no estaba preparado para asumir la exposición mediática que conllevaba casarse con la hija de los reyes Juan Carlos y Sofía. Tras la ruptura, ambos siguieron caminos separados que llegaron al mismo destino, el divorcio. Separados, los dos han retomado su amistad y, de vez en cuando, se les ve disfrutando de su afición en común, la equitación. De hecho, quienes presencian sus reencuentros aseguran que, más de treinta años después, todavía conservan esa química especial que hay entre ellos. Sonrisita por aquí, miraditas por allá. Algunos cercanos al grupo de amigos señalan, incluso, que Luis Astolfi y la infanta Elena coquetean y flirtean, denotando así que la pasión que un día les unió no es cosa del pasado y está más presente que nunca. Se darán una segunda oportunidad. ¡Gracias!